que es la responsable de Migraciones. ¿Cómo estás? ¿Hacemos un santafesinismo o no hacemos un santafesinismo? Y vos sos rosarino, yo soy santafesino. Por eso te digo, estamos complicados. Hay una diferencia. Florencia es hija de un mítico dirigente peronista de Santa Fe. ¿Cuánto hace que estás acá? Y vine para la universidad y ya me quedé. Y ya te quedaste acá, definitivamente. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Veíamos recién cifras, 10.000 argentinos que salieron en los últimos 10 días. Sí. ¿Eso qué es? ¿Desidia? ¿Es que hay razones justificadas? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, prohibido no está la salida del país. Sabemos que podemos salir, los argentinos pueden salir. Lo que estamos haciendo es recomendar fuertemente que no lo hagan. Porque afuera hay peligro, hay nuevas cepas. Hay cepas que todavía no están en la Argentina. Y la verdad que ir a enfermarte afuera no está bueno. No es lo mejor que te puede pasar cuando te vas de turismo, realmente. Vimos que, como decía Rosario, al día de hoy, inclusive esto es hasta el 2, al día de hoy hay un 47% de gente que esgrime razones turísticas para irse. Tenemos 19.000 argentinos aproximadamente desde diciembre que aún no volvieron en Estados Unidos. 8.700 en Brasil. Y la mayoría, 24.000, están en España. O sea, si hoy yo quiero comprarme un ticket para irme a Madrid, ¿puedo hacerlo? Sí, puedes hacerlo. La prohibición de salida no está en el país. No es recomendable. No es algo que nosotros digamos, a ver, irte de vacaciones afuera, enfermarte, necesitar una cama, no tenerla. Un respirador en México, en Cancún, donde hasta nuestro embajador, cuando se enfermó no tenía respirador. Imagínate un turista en Cancún. La infraestructura de estos lugares claramente no es una infraestructura que esté en condiciones de recibir turistas de todo el mundo y que se enferme mucho de ellos y necesite un respirador. No tiene siquiera el respirador, te quedas una pierna. O sea, hoy en Brasil no te atienden definitivamente porque no tienen la prioridad, es el COVID como corresponde. Exacto. La verdad que es temerario. Están colapsados todos los hospitales, en Paraguay también. Me voy. ¿Hay riesgo de que en el futuro próximo o más mediato se cierre totalmente el espacio aérea de la Argentina? Mirá, nosotros las decisiones que vamos tomando las vamos tomando en base a lo que va pasando en los países que nos rodean y en los países con los cuales tenemos relación aerocomercial. El Ministerio de Salud nos dice, está muy complicada la situación en Chile, está muy complicada la situación en México, en Brasil. Tenemos que ir reduciendo frecuencias. A ver, ¿existe la posibilidad de que pase? Existe. Nosotros estamos tratando de mantener, con protocolos, porque tengamos en cuenta que todo lo que estamos haciendo en Ezeiza es para mantener abierto Argentina con el mundo, para poder garantizar que todos los argentinos que se fueron puedan volver, para poder garantizar que argentinos que tengan que irse a trabajar puedan hacerlo. Ahora, claramente el presidente, si considera que hay una situación de extremo riesgo para los 45 millones de argentinos que están acá cuidándose, que hace un año estamos haciendo sacrificios, seguramente, si es necesario, en algún momento se pueden... La verdad que no es lo que queremos. Por eso apelamos a la responsabilidad individual. Un país que resultó ser un ejemplo en el COVID, que es Israel, en un momento cerró absolutamente... Claro, pero digo, pongo el caso de Israel porque fue muy interesante. Cerró totalmente y después de 15 días de cierre del Ben Gurion, del aeropuerto, decidió concentrar a los israelíes en Frankfurt y hacer vuelos que volviesen siempre que se justificara la causa. Había un comité al que vos debías aplicar y decir, mirá, me agarró antes de todo este lío, me fui porque estaba trabajando. Digamos, ¿puedes llegar a pensarse en una cosa parecida? Es complicado, la verdad es complicado porque tenemos argentinos, como lo dice acá el texto, en todos lados, en absolutamente todos lados. Nosotros lo que vamos a garantizar es que no los vamos a dejar afuera, no los vamos a repatriar como lo pasó en marzo pasado, ten en cuenta, Luis, que nosotros repatriamos 400.000 argentinos en marzo del año pasado, que estaban en lugares de los más inhóspitos que se te ocurre, en islas de Fiji, en lugares que... Era muy difícil, hemos mandado Hércules a Perú porque cerraban los hosteles y los metían presos a los argentinos. O sea, fue una situación que hemos aprendido mucho de esto, pero no vamos a repatriarlos, lo que le vamos a garantizar es que vuelvan. Como estamos mechando de los lugares donde hemos suspendido los vuelos, algunos vuelos. Van a empezar a ver que alguno viene de Cancún, alguno viene de Brasil y así vamos a ir trayendo a los argentinos en lugares donde hemos suspendido los vuelos. Pero no hay vuelos de repatriación. No va a haber vuelos de repatriación. Hace un año que estamos con esto, la gente sabe que cuando sale asume consecuencias. Claro, nadie puede alegar su propia torpeza. No depende de vos porque es el registro nacional de las personas, pero en algunos países ya funciona el pasaporte verde. Este es el que tuvo la enfermedad o el que está vacunado. ¿Se va a emitir un pasaporte verde en la Argentina? Mirá, hay ensayos, se está hablando seguramente más adelante. Hoy, como no se sabe, y esto lo hemos consultado mucho, sobre todo, wow, tenías inquietud, lo he hablado mucho con la ministra de salud, le hemos hablado con salud. No se sabe cuándo la vacuna tiene inmunidad en tu cuerpo, no se sabe de acuerdo a qué vacuna. Hay muchas cosas que todavía se desconocen. Hasta no tener la certeza absoluta de que vos te pones la vacuna y a tanto día te da inmunidad, aparte con vacuna incluso nos podemos seguir contagiando. Entonces, hasta que no tengamos mayores certezas, Argentina va a seguir con el PCR y los siete días, por ahora. Y, digamos, recordemos cómo es el procedimiento. Llegas con un PCR del lugar de origen. Te hacen uno. Sí, un antígeno te hacen. Te hacen un antígeno cuando llegas. Si te da positivo, te vuelven a hacer otro análisis para saber qué tipo de... Ahí, si el antígeno te da positivo, te hacen un PCR. Y ahí te derivan a un hotel, donde tenés que aguardar, porque este PCR va al Malbran, donde se ve la secuenciación de la cepa para saber qué tipo de cepa tenés. Tené en cuenta que hemos estado atajando un montón, atajando bien. Sí, sí, claro. Hemos atajado de la gente que ha ingresado muchas cepas Manaos. Muchos de los que han dado positivos han sido cepas Manaos y cepas de Gran Bretaña. Los que vienen de Europa vienen con las de Gran Bretaña y hemos atajado muchos de México y de Brasil con la cepa Manaos. Estas personas están en los hoteles. Una vez que se les da el resultado, si es la cepa que está en circulación comunitaria en Argentina, pueden ir a su casa a hacer el aislamiento que produce la enfermedad. Si no, se van a tener que quedar ahí. Bien. ¿Tenés presente cuántas personas hay en hoteles hoy día alojadas? Hay 47 positivos y 4 de Ezeiza y 4 positivos de Aeroparque. Rosario. Sí, la consulta tiene que ver con el 9, que es viernes, vencen las disposiciones con respecto a la suspensión de vuelos hasta ahora Chile, Brasil, México, Reino Unido y Irlanda del Norte. Desde la Dirección de Inmigraciones, ¿está pensando en restringir aún más o en otros países los vuelos? A ver, no. Estamos pensando en hacer otras medidas en relación al transporte internacional para empezar a pedir PCR a todos los transportistas. Estamos haciendo eso. Estamos tratando de mantener las 2.000 plazas que existen actualmente de posibilidad de ingreso de argentinos. Al tener un laboratorio en Ezeiza y en Aeroparque, la verdad que eso nos está rindiendo bien porque atajamos a toda la gente que pueda llegar a venir enferma. Y la realidad es que necesitamos que vuelvan los argentinos, tampoco podemos cortar tantos vuelos. Así que esto paulatinamente se va a ir reduciendo, pero no queremos llegar al cierre total. Va a depender también mucho de la gente, de la responsabilidad de la gente, de que los laboratorios donde van afuera sean reales, no sean laboratorios como nos pasó en Cancún. Exacto. Que la gente haga la cuarentena, los números internos, todo hace a que se tomen decisiones, no es una sola cosa. Sí, Nacho. Sí, tengo entendido que tuvo un episodio familiar de alguien de su familia que iba a viajar ante este contexto. Si puedes contar qué pasó respecto a ese tema y cómo logró que esa persona desistiera de viajar. Aclaro que ya mi familia me odian por este hecho familiar que tuve. Mi tía me dijo, no la menciones más, vos me vas a generar otro problema. No, me llama mi prima, me dice, me estoy yendo a Cancún y te quiero contar además que estoy embarazada. Digo, bueno, estás loca, estás loca. ¿Cuándo fue eso? Y no me agarró en un buen día tampoco, entonces, y habrá tres semanas. Claro, justo. ¿Estás loca? ¿Qué te vas? ¿A dónde te vas? ¿Qué estás? Bueno, le dije, de ninguna manera te vas, cancelás ya tu vuelo. ¿Por dónde te vas? Por la línea llamada, que te cancelen el vuelo. ¿Cómo te vas a ser embarazada? Y le empecé a contar todo. La gente también, viste, vive, trata de cuando no le gustan las noticias, no escucharlas. No, no, claro. Pero uno tiene la obligación, digo, como funcionaria, sobre todo, de dar malas noticias en este sentido, de decir, no viajen, no está bueno. Bueno, si te vas a un lugar como Cancún, es muy riesgoso. Nosotros, nosotros en Migraciones, vemos que la cantidad de vuelos que vienen de Cancún con la gente, la mayoría de los que vienen de ahí, vienen infectados. Da positivo acá. Entonces, ¿cómo vas a ir embarazada a Cancún? ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? O sea, pero bueno, hay gente que evidentemente, lo estamos viendo en los números. ¿Y no viajó? Claramente no viajó, obviamente. Sí, con el modo que se lo dice la función de yo, no hubiese viajado. Sí, Martín. Florencio, ustedes hicieron hace unos meses una denuncia porque había muchos turistas que llegaban o residentes que presentaban documentación falsa, no solo el PCR, sino otra documentación. Le quería preguntar si eso se sigue manteniendo en el tiempo y sobre todo con las nuevas restricciones hay más gente que adultera la información. No era documentación falsa. Hicimos dos denuncias. Una era de inconsistencias en los PCR. ¿Qué significa esto? Era una persona que, por ejemplo, había tenido en octubre del año pasado COVID positivo y ponía eso, estaba viajando en enero y ponía ese PCR para viajar en enero. Claramente ese PCR estaba vencido. O un menú de Nachos. ¿Menú de Nachos? Sí, sí, sí. Un capítulo de un libro entero fue otra. Bueno, nosotros la verdad que no teníamos que controlar esto, pero estábamos haciendo una auditoría, nos encontramos con esto e hicimos la denuncia, porque bueno, somos funcionarios públicos y tuvimos que hacer la denuncia porque corresponde. Y además porque queremos que entienda que la gente, esa persona, será muy vivo, se creerá muy vivo, pero ponía en riesgo a todo el avión y cuando llegaba seguramente iba a poner en riesgo a todos los que lo rodeaban. O sea, entonces hicimos una denuncia en ese sentido y después ampliamos esa denuncia con los PCRs truchos de Cancún. ¿Siguieron detectando más casos después de esa denuncia? No, no, en realidad Migraciones no se encarga de hacer eso. Lo tiene que hacer el Ministerio de Salud, que entiendo que sí, que va a la boca del avión cuando salta alguna de estas alarmas que hemos generado a través de la declaración jurada, va a la boca del avión y le pide a la persona, si nos salta que no hay nada adjuntado, le pide y si tiene el PCR, ahí la persona lo demuestra, si no se llama a la PCA y se hace una denuncia. ¿Qué pasa, digamos, yo espero que me digas, se le inicia una causa penal y va preso. Bueno, vengo de Cancún, doy positivo y me resisto a hacerme el PCR y yo ir al hotel. Siempre le damos intervención al juez federal, pero lo ponemos tipo en un purgatorio, pensalo, van pasando las horas, la persona empieza a pensarlo, primero que no quiere pagar, así que después termina pagándolo. Y la persona que no quiere hacerse un PCR es considerada cosa sospechosa o se va al hotel. ¿Directamente? Directamente. ¿Y has tenido algún tipo de...? Hemos tenido al principio alguna persona que no ha querido hacérselo, se la has llevado al hotel con la Policía de Seguridad Aeroportual y le hemos dado intervención al juez. Gracias por haber venido Florencia. Gracias a vos. Hasta luego. Hacemos una pausa y...